La Municipalidad de Osa y la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Quemado firmaron un convenio que permitirá que una empresa comunal auspiciada por el gobierno local y supervisada por la agrupación, brinde un mantenimiento constante y preventivo a la ruta Rincón-Draque-Los Planes. El acto se realizó durante la sesión extraordinaria que tuvo el Consejo Municipal en la comunidad de Rancho Quemado en Bahía de Draque. En este proyecto se espera una inversión de unos 300 millones de colones. Para nosotros es una gran oportunidad, realmente una oportunidad muy grande porque es la primera vez, creo, a nivel del cantón y de la zona sur que una asociación de desarrollo asume una responsabilidad tan grande. Queremos dimejorar toda la ruta, desde Rincón hasta Draque-Los Planes, en la medida de lo posible, siempre ha sido una gran necesidad para los pueblos, para las comunidades y ahora que se nos presenta la oportunidad de ser administradores de este proyecto, pues pensamos que subimos de nivel, que también las comunidades se benefician, no solamente por el mejoramiento de la ruta, sino también porque es una oportunidad de empleo y en este momento tan difícil, económica en la zona de Draque, pues tener la oportunidad de brindar un trabajo fijo con todas las garantías sociales también para una cuadrilla de trabajadores de toda la zona también es bastante importante. Señor Alberto, hoy se visitó la comunidad de Rancho Quemado, ¿qué significa para la municipalidad visitar hoy esta comunidad? Bueno, una gran satisfacción y es motivo de alegría poder venir a una comunidad tan organizada, que es un ejemplo para todas las demás comunidades de nuestro cantón. La verdad es que se siente uno muy motivado cuando llega a una comunidad que tiene una organización básica, fundamental para tomar decisiones y poder multiplicar los esfuerzos y los recursos como lo hacen aquí en Rancho Quemado. Hoy firmamos un convenio con ellos donde una empresa comunal, auspiciada por la municipalidad y comandada por la Asociación de Desarrollo de Rancho Quemado, va a darle un mantenimiento constante y preventivo a toda la carretera de Entre Rincón y Agujitas y los planes, ¿verdad? Ese es un proyecto de más de 300 millones de colones que nos va a permitir ahorrar mucha plata porque se le va a dar un mantenimiento a la calle. Bueno, muy contentos nosotros, especialmente yo, de ver cómo una comunidad se organiza para salir adelante y llevar a cabo la resolución de la mayoría o los principales conflictos por los que ellos están atravesando, para permitir así, de esta manera, mejorar y lograr el desarrollo para su comunidad. Esta es la primera vez que una Asociación de Desarrollo Integral de la Zona Sur asume una responsabilidad como esta. Gracias. 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 Gracias.